Buena gente, hoy os traigo un vídeo totalmente diferente, chicos, hoy voy a traer un vídeo sobre mi punto de vista de Capy 100 y Valderrama Nos están sacando el dinero, se están aprovechando de nosotros, ¿y por qué digo esto? Pues por diferentes cosas que voy a decir a lo largo del vídeo Así que chicos, espero que vosotros me dejéis vuestro punto de vista en los comentarios, que os suscribáis si no estáis suscritos Porque este es un canal verdadero de Fortnite Y gente, y sobre todo deciros, no me estoy metiendo con nadie, nada más estoy dando mi punto de vista, estoy dando mi opinión Puede ser verdad o puede ser mentira, pero para mí esta es la cruda realidad Si muchos de vosotros seguís a Capy 100 en Instagram y a Valder Muchas veces suben una historia que dicen lo siguiente Regálame no sé cuánto para FIFA Regálame tarjeta no sé qué y te agrego tanto no sé cuánto Estoy buscando GFX para jugar con él no sé qué no sé cuánto no sé qué no sé cuánto Vale, pues yo he hablado con una de sus GFX, no decir su nombre porque quiero mantener su privacidad Y me ha dicho que eso es totalmente mentira Me ha dicho que él era un GFX de Capy 100 Y siempre le decía para jugar a Capy 100 cuando él está conectado y Capy 100 no le hacía caso No le hacía caso Y cuando Capy 100 quería una miniatura se lo decía Ahí sí, ¿no? ¿Y cuándo vas a jugar con él? Porque si él es tu GFX es para jugar contigo, es para conocerte, para hablar, para jugar Pero tú nada más te interesa, a ti nada más te interesa el que él te haga las miniaturas Aprovecharte de él Por otro lado, respecto al tema de las historias y subiendo las miniaturas El tema de los pavos, de los créditos de FIFA, de las monedas de FIFA Hoy o ayer, no me acuerdo cuándo fue Vi una historia que decía algo así Hago promociones por Paypal Nada más se lo hago a persona seria Solo Paypal ¿Vale? Digo, bueno, pues se está ganando unos durillos extra haciéndole promos, ayudando a la gente Pero ¿Qué pasa? Que después, su amigo, el... El Valderrama Subió en la historia, diciendo que Capy 100 es un traidor Su propio amigo, desvela la máscara de Capy 100 Dice que es un traidor, porque alguien la pasó una captura Diciendo que Capy 100 Le dijo que le donara una tarjeta de Play Y que él hacía promo Le dio la tarjeta Le pone Voy a congearla Voy a ver si la puedo congear Ya vuelvo Y nunca volvió No le hizo promo No le ha respondido No le ha hablado Le petó a mensaje Y ni así, ni aún así Le ha respondido Y justito le responde cuando su amigo Valderrama Le hace la captura Le dice Borra eso tal, no sé cuánto Y Valderrama dice No, gente Es que es un... Una prueba Un proyecto para ver cómo os comportáis Para ver cómo reaccionáis Mentira Eso es totalmente mentira Seguramente Capy 100 habló y dice Venga Si dices que es mentira Te doy 5 euros Y hacemos un 50-50 Vale, perfecto Mentira ¿Y qué pasa? Que el niño se queda sin promo ¿Y cómo podemos ver esto? Pues que hay muchos vídeos Que sale en que Capy 100 Le ha timado a la gente Capy 100 Le está Está vendiendo sus cosas Por salvar al mundo Seguramente Él le paga Y él no le da las cosas Él se queda con el dinero ¿Qué tal no sé cuánto? Se queja Su amigo Valderrama Lo va a subir Se va a enfadar Porque Chicos, contadme Yo creo que han sido más de 10 veces Cuando Valderrama Se ha enfadado con Capy 100 Y ahora se ha acabado la verdad Y viceversa ¿Y qué pasa? Que claro Que después Se hacen un 50-50 Un 50% Y los dos salen ganando Los dos tienen dinero Los dos tienen promo Los dos tienen No sé cuánto Y así Es como se están haciendo de ricos Así es como están creciendo Están creciendo E engañando a la gente Es todo una mentira Gente Y yo para que os digo esto Para que seáis Conscientes De la cruda realidad De lo que estáis Haciendo con vosotros Seguramente Muchos de vosotros Sabréis Quién es Capy 100 Y sabréis Quién es Valderrama Porque por eso Estáis en este vídeo Con lo que yo Os voy a informar Sobre la cruda realidad Desde mi perspectiva Se están aprovechando De vosotros Y vosotros Le estáis Dando dinero Gratis Y ellos no van a hacer nada Para devolveroslo Así que gente Me gustaría Escuchar vuestra opinión Abajo en los comentarios Obviamente Todo comentario Va a ser Como un punto más Un punto extra Tanto para bueno Como para malo Sobre esta Digamos Este pensamiento Y sobre todo gente Yo voy a dar la cara Por ustedes Por todos aquellos haters Que están desvelando Y que seguramente Capy 100 Y Valderrama Me contactarán Por el prioridad Y dirán Borra ese vídeo O te mando hater Y digo Vale Mándame hater Sin ningún tipo de problema Yo ya tengo una captura Para que vea Así que gente Por aquí me despido Espero que os suscribáis También me gustaría deciros Que Que bueno Que esto nada más Que esto no lo pienso yo solo Sino que lo piensan Varios amigos míos Varios youtubers De Salvar al Mundo Así que gente No olvidéis suscribiros Si no estáis suscritos Activa la campanita Por aquí me despido del vídeo Mi nombre es Pagintra Y adiós